Acá el Clásico Rosarino se vive porque vos sos argentino, porque sos de acá de esta ciudad, pero tampoco creo que el Clásico es vida o muerte, tampoco creo que el Clásico es lo más importante. No, yo no lo vivo así, el Clásico no es lo más importante, para mí hay cosas más importantes. Porque si no estaríamos diciéndole a la gente que me voy a preparar para un solo partido y los demás no lo gano. Si la gente es más importante un Clásico y no el resto, yo no comparto eso. Yo creo que sí, es importante, lo quiero ganar, claro, la pucha, cómo no lo quise ganar, este y el anterior, y el que sigue, como hincha, claro que lo quiero ganar. Pero no creo que es lo más importante, para mí más importante es el crecimiento de un club, lo más importante y cómo crece el club. Un club no crece ganando Clásico, y me van a criticar, y me van a decir de todo, pero bueno, es mi forma de pensar. Un club crece ganando campeonatos, jugando Copas de Sudamérica, siendo competitivo cada campeonato, estar peleando por un puesto, que se hable de la forma.